Cuando uno le dicen que una institución tiene 5 mil instituciones, en este caso comerciantes afiliados, pues está hablando de una representatividad bastante importante. De eso vamos a hablarles en Desde Adentro. Hoy estamos con FENALCO Antioquia a propósito de la celebración de sus 70 años. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de FENALCO Antioquia por 12 años, además el director que más tiempo en estos 70 años ha durado al frente de la institución Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Inicialmente cuéntenos sobre esos datos, esos hechos que dan cuenta de esta institución cada vez más fortalecida. Bienvenido. Muchas gracias. FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, 70 años de vida institucional. Como bien lo plasmaron esos mecenas prohombres que fundaron este gran gremio, gremio multisectorial. Estamos trabajando siempre desde esa época por la legalidad, la formalidad y dotar esta región y al país de un comercio altamente competitivo, de gran calidad, categoría, que haga el bien común, que fomente el desarrollo social, generando importantes empleos, el desarrollo económico, fortaleciendo el crecimiento de la economía en Antioquia y en el país. Igualmente, en este momento albergamos 50 sectores y grupos empresariales. Es un gremio multisectorial, muy enfocado en el pequeño comercio y además con presencia en las nueve y sus regiones del departamento de Antioquia. Cuéntenos algunos de esos hitos que pueden dar cuenta de la importancia de que exista un gremio como FENALCO. Gracias a FENALCO, en sus 70 años hemos logrado varias conquistas importantes de servicio a la comunidad y en especial al comercio. Creamos y fundamos a Procrédito, la gran central de riesgo del sector real, desde 1953. Esto permite que nuestros comerciantes que tienen esa bonita tradición de vender a plazo, de fiar porque confían en sus clientes y consumidores, vendan de forma segura, con una gran protección de esa cartera que es su principal activo. Actualmente Procrédito tiene cobertura nacional operado desde FENALCO Antioquia. Igualmente, hace 60 años fundamos la caja de compensación familiar con FENALCO Antioquia. Eso sucedió también en otros departamentos del país, pero con FENALCO Antioquia como caja de compensación brinda un formidable servicio a los empresarios y en especial a sus trabajadores, a sus empleados, para hacer beneficio social, para adquirir vivienda, para tener educación y en especial recreación, tan necesaria a las familias y a sus hijos. También fuimos cofundadores del Palacio de Exposiciones, hoy Plaza Mayor, donde seguimos como socios activos. Igualmente, grandes aportes a la ley antitrámites, buscando eficiencia, competitividad y productividad, vinculados con el comercio exterior, siempre al cuarto de lado en los tratados de libre comercio, aportándole a diversas y múltiples juntas del gobierno departamental, el municipio de Medellín y los 125 municipios del departamento de Antioquia. ¿Cuáles son esos espacios en los que se reúnen los afiliados, en los que, en definitiva, hay momentos claves en los que ustedes están aportando no solamente conocimiento, sino también esa posibilidad de esparcimiento y de crecer juntos como gremio? Bueno, son múltiples momentos, empezando por la gran noche de los mejores, magno evento del empresariado antioqueño, donde exaltamos y reconocemos a quienes hacen muy bien su labor, con principios éticos, solvencia moral, valores y que deben ser imitados, en especial por los nuevos emprendedores. Pero igualmente, compromiso indeclinable con el pequeño comercio, representado en ese gran tendero. Que entre otras le cuento, la mayoría de los tenderos son mujeres, el 55%. Acabamos de celebrar el Día Nacional del Tendero, Aeroparque Juan Pablo II, más de 20.000 tenderos y sus familias. Un evento emocionante, equivalente a una celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día de la Secretaria, del Día del Profesor. Igualmente, FENALCO propende porque se trabaja en equipo, de forma colectiva, asociativa, combatiendo el egoísmo y el individualismo que nos hace tanto daño. En equipo somos mucho más productivos, hay que aprender eso de la cultura japonesa. Hacemos igualmente el Día del Conductor de Taxi, otra celebración que se ha institucionalizado y fomentamos la capacitación, el conocimiento. Somos de la idea del profesor Miguel Ángel Cormejo, que si la educación es cara, costosa en términos monetarios para una ciudad o un país, es más costosa y generosa la ignorancia. Tenemos nueve programas técnicos laborales, hechos a la medida, como cuando usted va al sastre, buscando siempre una formación pertinente que asegure empleabilidad. Igualmente, con la Secretaría de Educación de la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, fomentamos los técnicos en la educación media secundaria. ¿Qué viene ahora para FENALCO Antioquia? ¿Cuáles son, digamos, esas puntas de lanza, en esos momentos en los que ustedes dicen es que tenemos que aportar el conocimiento, la trayectoria, la experiencia en estos momentos o espacios específicos de la ciudad-región? Son varios. Hay una bandera que ha tenido mucha aceptación en la Administración Municipal, en la pasada alcaldía, en el actual, con el alcalde Federico Gutiérrez, que es la recuperación, reconquista del centro de la ciudad de Medellín. Tenemos registradas en la Cámara de Comercio 20.000 empresas, la mayoría de la actividad económica, comercios y servicios, incluyendo hoteles, agencias de viaje, restaurantes, un importante sector gastronómico, generando 300.000 empleos, pero también un gran distrito cultural educativo, con 150.000 alumnos. Vienen al centro 1.300.000 personas. Hay que darle recuperación en el espacio público, tranquilidad, seguridad ciudadana, evitar la comisión de delitos y buscar fortalecer ese gran patrimonio histórico, cultural, empezando con referentes como el Museo de Antioquia, el Paraninfo y otras grandes instituciones como el Teatro Pablo Tobón. Así que estamos muy comprometidos. Esto tiene principios unívocos de que va a salir adelante. Es una gran inversión y un gran compromiso colectivo. Por eso trabajamos en equipo con muchas instituciones como la Cámara de Comercio, Corpo Centro y asociaciones de comerciantes pequeñas para sacarlo adelante. Una lucha total, frontal, contra la inseguridad. Con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín hemos diseñado un aplicativo para que, mediante la denuncia no formal o anónima, quienes son víctimas del terrible flagelo de la extorsión, del chantaje popularmente, el boletero y la vacuna, lo denuncien y busquemos ese apoyo tan necesario de la Policía Nacional e instituciones como la Fiscalía. Son banderas. Trabajar igualmente porque en los barrios, en las comunas de la ciudad de Medellín, de los otros municipios del Valle de la Borrá y los 125 municipios del Departamento de Antioquia, logremos hacer alianzas público-privadas, ejemplo de trabajo en equipo para hacer trabajo en redes, fortalecimiento empresarial y acceso a mercados buscando larga vida empresarial. Pues felicitaciones de verdad por estos 70 años de este gremio de Fenalco-Antioquia y sobre todo también por su gestión a lo largo de estos 12 años al frente de esta institución. Muchísimas gracias. Aquí quedamos siempre como soldados gremiales al servicio del comercio y de toda la comunidad y trabajamos también de forma asociativa con el Comité Intergremial de Antioquia. Este es negocios en tu mundo. Cuando una institución trabaja tanto por el desarrollo de sus afiliados, pues en definitiva debe ser coherente y trabajar también por las personas, ese cliente interno, sus colaboradores. ¿Cómo se vive al interior de la organización esa filosofía precisamente de crecimiento, de que las personas afiliadas, en este caso colaboradores desde que ingresen, tengan esa carrera de ascenso, sobre todo que crezcan no solamente técnicamente o profesionalmente, sino también como seres humanos? Y en Fenalco-Antioquia lo que más valoramos es el recurso humano. Contamos con 213 personas, el 80% son mujeres, personas que trabajan con gran compromiso, calidad, eficiencia, competencias. Y no tenemos solo la camiseta puesta, sino tatuada verdaderamente para irradiar ese excelente clima laboral en todos los afiliados, en todos los sectores empresariales y de comercio que hacen parte de esta familia con el más alto espíritu fenalquista. Aquí nos preocupamos por la capacitación. Si tenemos un área que da conocimientos, que se llama Fenicia, Centro de Formación Empresarial, pues con mayor razón lo aprovechamos en beneficio propio, dando ejemplo de tener personas que hacen carrera al interior de la organización. Una altísima estabilidad y crecimiento. Hemos logrado más de 100 ascensos en la administración que ha estado a nuestro cargo.